¿Cuáles son las enfermedades respiratorias, ya sean virales o bacterianas? Las patologías más frecuentes en las personas mayores en relación con el frío son las enfermedades respiratorias, ya sean virales o bacterianas. Esto ocurre por dos factores principalmente, una de ellas es la edad avanzada y la otra es que normalmente la prevalencia de enfermedades crónicas en estos pacientes es más frecuente y por lo tanto se pueden descompensar con una infección respiratoria. Pueden empeorar varias patologías, entre ellas desde una simple hipertensión arterial puede descompensarse porque por efecto del frío se tiende a subir la tensión arterial. Esto puede agravar una tensión que previamente estaba bien controlada y si además la persona tiene de base una cardiopatía puede descompensar esa cardiopatía. Las enfermedades pulmonares crónicas como el asma o el EPOC también con el frío pueden descompensarse. En una enfermedad vascular periférica los problemas de circulación en las piernas en los que existe una obstrucción de base, pues en contacto con el frío se tiende a producir una contracción de las arterias y que pueda empeorar ese problema de base y que el paciente empeore sus síntomas, entre otras. Uno de ellos sería, por ejemplo, que mantuviesen una adecuada ingesta calórica que les permita a su organismo mantener la temperatura corporal correcta. Otro tan sencillo como evitar las horas en las que las temperaturas son más bajas y por lo contrario aprovechar las horas de luz del día que suelen ser más cálidas si tenemos que salir a la calle. Cuando tosemos, estornudamos, utilizar un pañuelo para cubrir nuestra boca o nuestra nariz, además de lavarnos las manos frecuentemente para evitar contagios. Adaptar nuestro vestuario al invierno. Esto quiere decir que si salimos a la calle tenemos que salir bien protegidos del frío cubriendo nuestra cabeza con un gorro, con una bufanda en nuestra garganta y las partes acras que vienen a ser las manos y los pies donde la circulación es menor, pues con guantes o con buen calzado.